Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 22 de agosto. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, ordenó a la Universidad Americana UAM cancelar la matrícula de más de 600 estudiantes provenientes de la confiscada Universidad Centroamericana UCA, según fuentes internas de esta institución. Los estudiantes matriculados en días anteriores buscaban evitar estudiar en la recién creada Universidad Nacional Casimiro Sotelo. La UAM había ofrecido a los estudiantes de la UCA convalidar sus clases y establecer la cuota mensual en 150 dólares. Sin embargo, este martes lo sacaron de las aulas después de que ya habían pagado, confirmó una estudiante. La UAM es propiedad del ejército de Nicaragua y había sido la opción más viable para varios estudiantes de la extinta UCA, que no estaban dispuestos a someterse al adoctrinamiento político impuesto por el orteguismo en las universidades públicas. Por otro lado, estudiantes de la UCA se presentaron este martes al recinto central, pero operadores del régimen impidieron su ingreso asegurándoles que están trabajando en los procesos de inscripción de clases y que éstas se reactivarán el próximo lunes. Asimismo, el operador orteguista acusó a los jesuitas de llevarse el dinero de quienes se matricularon previamente, aunque las cuentas bancarias de la UCA fueron bloqueadas semanas atrás. El dinero que se pagaron de manera anticipada, dice que lamentablemente no se va a regresar porque dice que se lo llevaron los jesuitas. El lunes, el lunes, a ver muchachos, el lunes, todas las clases normales. Nicaragua recibió la misma cantidad de divisas en concepto de remesas como por exportaciones de mercancías en el primer semestre del 2023, según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua. Esta paridad se explica en el crecimiento apabullante de las remesas en un 58% entre enero y junio que sumaron 2.215 millones de dólares. Mientras las exportaciones solo mejoraron 2.7% en ese mismo periodo, para un total de 2.216 millones de dólares. Managua vivió un caos vehicular este lunes por el inicio de las obras mayores de la ampliación de la pista Juan Pablo II, a cargo de la Alcaldía Capitalina. La obra aumentará los carriles que van desde El Paso a Desnivel del 7 Sur hasta los semáforos de la Robelo en la carretera norte. La mayoría de los congestionamientos vehiculares se reportaron en las entradas a la capital desde de la carretera sur, la pista suburbana y la carretera Nueva a León, aunque también en la carretera norte utilizada como vía alterna. La Alcaldía de Managua no especificó cuánto tiempo llevará a ejecutar cada etapa del proyecto, pero informó que el total está previsto a finalizar en tres años. El Parlamento Centroamericano aprobó este lunes en Managua por mayoría de votos la incorporación de la República Popular China como estado observador de ese órgano y revocó la calidad de observador permanente de Taiwán. El ingreso de China fue propuesto por la bancada nicaragüense y la iniciativa obtuvo el respaldo de la mayoría de los parlamentarios de Nicaragua, Panamá, Costa Rica y El Salvador. El gobierno de Guatemala condenó la disposición, siendo este país y Belice las únicas naciones de la región que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Daniel Ortega felicitó este lunes al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, con quien dijo espera trabajar por la paz y el derecho al bienestar de todas las familias en la región. El mandatario sandinista, que suscribió la carta junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, deseó a Arevalo éxito en sus propósitos. Por su lado, Arevalo, considerado de centro-izquierda, mantuvo un discurso crítico contra la dictadura de Ortega por sus violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y la persecución política contra la Iglesia Católica antes de las elecciones en Guatemala del pasado 20 de agosto.